Otra historia de terror, el dueño de este computador nos comenta que la compró en una tienda cualquiera, se la entregaron y con el pasar de los días comenzó a tener problemas de funcionamiento, la hemos desmontado para corregir todas las fallas, el cliente nos comenta que el equipo estaba lento, se colgaba, incluso dejó de encender, la llevó a ese lugar donde la compró y supuestamente le cambiaron la placa madre, pero la que estaba instalada no tenía el soporte para la tornillería del SSD M.2. Hemos tenido que hacer una adaptación de un soporte para poder colocar el SSD M.2 y verificar con nuestra unidad de estado sólido que el puerto funcione correctamente. La unidad que elegimos para este equipo es un SSD M.2 NVMe de Kingston KC2500 con lectura y escritura máxima de 3500 Mbps a lectura y escritura secuencial y es totalmente compatible con cifrado para proteger los datos. Después de toda la tarea realizada, el equipo queda de esta forma, un cabreado muy organizado, no estorba a la refrigeración del equipo, cada cosa está en su sitio. Pasta térmica nueva con soporte de disipación de 35W Kelvin, se eliminó la suciedad interna, lubricamos los tres ventiladores que tiene el equipo tanto en la fuente de poder como la del procesador y el ventilador que se encuentra en la parte superior del gabinete. Reparamos el soporte base del tornillo para poder instalar un SSD M.2. Hemos tratado de tener todos los detalles respectivos con este computador para que su propietario no solo lo vea diferente y bien ensamblado, sino que su experiencia de uso sea completamente diferente a lo que ya él venía batallando realmente con este equipo, que en un principio vino en muy malas condiciones. Quisiera agregar algo adicional a esto y es que la experiencia de nuestro cliente desde el momento en que recibió el equipo hasta cuando lo probó fue realmente una locura. Cuando nuestro cliente vio su equipo de esta manera internamente, sus ojos se abrieron y brillaron, su sonrisa se notó a leguas. Y no solo eso, sino que cuando probó el equipo y notó la gran diferencia del antes y el ahora, con un tono alegre dice, esto es lo que yo realmente quería desde el principio, un buen computador. Después de todo el soporte que realizamos a este PC, instalamos también nuestro sistema operativo, permitiéndonos disfrutar de un muy alto rendimiento y desempeño en todo aspecto. Este computador vino con un disco duro de 2.5, el cual, aparte de muchos sectores defectuosos, provocaba que también el equipo funcione de forma incorrecta. Ahora estoy transfiriendo la información del cliente desde el disco duro viejo hacia la nueva unidad de almacenamiento, conocida como unidad de estado sólido. Si deseas conocer más acerca de esta unidad de almacenamiento, te dejo el link del fabricante abajo para que puedas enterarte sobre toda la tecnología que tiene este SSD. Por mi parte, mis queridos amigos, me encantaría saber cuál es su opinión referente a esta pequeña historia, el antes y el después. Déjamelo abajo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal, clica en la campanita de notificaciones para que te enteres sobre todas las cosas que nosotros hacemos para todos ustedes aquí en el canal. Y pilas que hacemos directos de vez en cuando, ¿no? Compartan el video también para que más usuarios se enteren que Tecno PC lo hace bien.